Hasta el fronte de la empresa Chirquinta, en la avenida Barros Luco, llegó un número importante de familias del campamento Cumbres de Plasilla, comunidades que solicitan la ayuda para que se les cambie el transformador que tienen para poder llegar a todos los hogares del territorio. María José Bustos, representante del campamento de Cumbres de Plasilla, comentó que el transformador que tienen ya no da abasto, sumado a que el que tienen ha presentado varios cortes de electricidad. Mira, el problema que nosotros tenemos es que el transformador que está no da para la cantidad de gente que está viviendo, no es para tantas viviendas, y se nos corta la luz y pasan dos, tres días y no obtenemos luz, y tenemos muchas personas de insulina dependiente, conectados a máquinas, y la gente ha perdido una cantidad de artefactos, pero ni siquiera eso nos importa, solo queremos tener luz. Más de 900 familias son las que viven en el sector y que anhelan una ayuda para no verse complicados con la falta de este servicio, por lo que llegaron hasta la empresa Chilquinta para conversar con el equipo de trabajo. María José Bustos, representante del campamento Cumbres de Plasilla, nos informó que por los problemas con el transformador no se les cobrará lo adeudado por las complicaciones con el servicio. Por ende, la cuenta comienza a regir a contar de este día. Mira, estamos viviendo alrededor de 900 familias, a pesar de que hay 1.300 sitios, 1.120 sitios, una cosa así, pero seguro viviendo de lunes a lunes hay más de 900 familias. Y el hombre nos acaba de decir que de aquí hacia atrás no va a haber deuda. Y la gente está muy contenta por eso, pero sí vamos a tener deuda de aquí en adelante y la gente está dispuesta a pagar. Por tener luz, todas las familias van a querer pagárselo. El presidente del campamento Cumbres de Plasilla, Jorge Duarte, señaló que ellos no quieren las cosas gratis y quieren pagar por los servicios que usan en el campamento, pero para eso necesitan la ayuda de las autoridades. Somos mil familias que queremos pagar este derecho, queremos pagar esta luz, no queremos nada gratis. Que eso lo tenga claro la comunidad, nosotros necesitamos una solución. Siempre hemos querido comprar y pagar, pagar la luz, pagar el agua, todo. Y lo estamos haciendo y creo que lo estamos haciendo bien. Otro de los problemas que tienen estas familias tiene que ver con el catastro que les realizó el municipio hace un tiempo atrás. Registro que se realizó a las 11 de la mañana, en un horario en donde la mayoría de las personas se encontraba trabajando. María José Bustos, representante del campamento Cumbres de Plasilla, reiteró lo informado. Y agregó que la solución que le entregó la municipalidad era que las personas que no fueron contabilizadas debían retirarse. Un catastro a las 11 de la mañana, claro que va a decir que hay 450 familias, pero vayan a las 9 de la noche y van a entender que hay más de 900 viviendo. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora nos dicen que esa gente la tenemos que dejar afuera y consideramos que no es justo. El único pequeño problema que podemos tener con el municipio, el resto está funcionando todo bien. Se solicitó expropiación, se solicitó ayuda y han estado conversando con nosotros. Al término de la reunión entre representantes de Chilquinta y del campamento, se lograron conseguir buenos acuerdos. Sin embargo, prefirieron no darlos a conocer en cámara para no entorpecer la ayuda que se les pueda entregar, pero que dejan bastante tranquilas a las más de 900 familias que viven en el campamento Cumbres de Plasilla. Nuestro medio de comunicación se contactó con el equipo de comunicaciones de Chilquinta y nos enviaron el siguiente comunicado. Acordamos seguir en contacto con las familias del Fundo Miramar, al igual que como lo hacemos con el resto de los representantes de campamentos instalados en nuestras zonas de concesión, para avanzar en eventuales soluciones dentro del marco legal. Es importante recordar el año 2016, Chilquinta formó un área especializada al interior de la organización, cuyo objetivo es regularizar el suministro eléctrico de las familias que viven en esa condición. Este fue parte del comunicado entregado por la empresa Chilquinta y que da aliento frente a las conversaciones que han tenido con las personas que viven en el campamento Cumbres de Plasilla.